bienvenidas a casa de álvaro jover hoy entrevistamos a este original y experimental youtuber mediante diez preguntas de gran profundidad la primera es obligada no te da vergüenza que sea yo quien te entreviste digo esto porque significa reconocer implícitamente que nadie más quiere hacerlo es cierto que hay un precedente en tu canal yo conozco tu obra perfectamente que sería el vídeo de crítica al videoclip de álvaro jover mafia de filosofía donde eres tú mismo quien se autocritica pero al margen de que esto se convierta en una práctica habitual en tu trayectoria repito no te da vergüenza que sea yo quien te entreviste en primer lugar gracias por esta entrevista creo que puede ser productiva para fijar mi posición respecto a mi trabajo en youtube lo cierto es que no me da vergüenza en absoluto que seas tú quien me entreviste considero que es plenamente coherente con el carácter experimental de mi canal por tanto tiene un componente artístico de gran peso y además tiene otro componente casi religioso este mensaje típico de quiere te a ti mismo o en su defecto conocerte a ti mismo pues esto es tú eres la persona que yo más quiero en el mundo y probablemente la que más me va a cuidar aunque esta pregunta primera me parece de hecho agresiva entiendo que lo haces por una razón externa captar la atención del público aunque es posible que también una razón interna que es explicar la dinámica de este vídeo así que de momento ni me avergüenzo ni me arrepiento de que seas tú el elegido que no haya nadie más que quiera entrevistarme es cierto lo asumo como un fracaso no voy a evitar esa parte de la cuestión pero este diálogo puede servirme de entrenamiento es decir que incluso ese punto está siendo tratado en este evento aunque sea a modo de previa el de una entrevista futura con alguien más ahora mismo lo estamos tratando como entrenamiento pero en fin yo repito que la mejor entrevista posible es la que tú me puedes hacer a mí cualquier otra futura será peor así que estamos en la cúspide de mi vida como entrevistado a partir de ahora todo será hacia abajo la segunda pregunta es respecto a tu trabajo en youtube yo concluiría después de haber pensado al respecto que llegas a la plataforma 10 años tarde me explico porque ocurre tanto en una cronología biográfica tú deberías tener 20 años para grabar estos vídeos extraños que haces y no 30 como realmente tienes pero también en una cronología cultural de la plataforma porque tus vídeos tan experimentales y minoritarios eran el espíritu de aquel primer youtube pero no del de ahora mucho más específico donde la población quiere un contenido concreto al que poder aferrarse estás de acuerdo con esta perspectiva si nunca lo había pensado en ese modo pero sí creo que tiene razón la clave común de ambas cuestiones considero que es la profesionalización como defecto en primera instancia la década de los 20 es la más experimental de una persona porque todavía carece de un puesto de trabajo fijo de una profesión como tal y en segunda instancia la década de 2010 en youtube era de hecho más experimental más libre porque no existía esta necesidad de nutrir periódicamente a una audiencia específica por tanto si yo no lo había pensado pero ya está revelando la calidad de tus preguntas y es cierto en ambos casos esas dos décadas repito la biográfica de los 20 y la cronológica del 2010 coinciden en esa falta de profesionalización bien lo que yo afirmaría es que estoy refundando la plataforma llevándola a sus orígenes una vez más tú me lanzas un ataque pero yo lo convierto en un orgullo y otro detalle que deseo reseñar en relación a este tema es que yo soy el que más entiende y disfruta mis vídeos sencillamente porque me conozco a la perfección por eso soy capaz de identificar esa tensión creativa inherente a mi contenido me explico yo sé que soy una persona normal o incluso una persona importante para mí mismo de manera trivial y por ello al verme haciendo cosas extrañas noto esa tensión que antes te comentaba mientras que para cualquier otra persona externa que no me conozca previamente esa tensión que es clave desaparece ellos sólo ven a un chico raro haciendo cosas raras por tanto no les llama la atención en cambio yo si percibo al álvaro normal detrás de ese personaje por eso a mí me fascinan mis vídeos más que cualquier otra persona es una ventaja que yo tengo y por la que pido perdón al resto de la audiencia probablemente mi rol en youtube sea secundario es decir se valoraría mucho más después de que mi público me conociera por otro motivo previo si no resulta inadecuado o digamos fuera de contexto en efectos lo que tú decías llegó 10 años tarde mi trabajo ya no resulta tan chocante porque la plataforma tiene una edad adulta digamos que los años de youtube pasan más lentos que los de la vida real así que en youtube 10 años serían 100 por tanto ya es una plataforma adulta sin embargo yo aseguro que habría sido igual de creativo hace 10 años yo porque mi talento es original yo no he ido aprendiendo con la plataforma lo que te comentaba de esa disociación entre años de vida y años de internet yo he aprendido o digamos tengo este talento de manera propia así que hace 10 años yo no consumía youtube mi creatividad es genuina como conclusión diré que si yo hubiese empezado la plataforma hace 10 años mi ejecución habría sido la misma que ahora pero mi éxito mucho mayor así que de una manera muy triste es cierto llego a la plataforma 10 años tarde yo podría haber sido una estrella primigenia en esa galaxia de nueva creación que era youtube en 2005 o 2007 ni siquiera lo recuerdo exactamente la tercera pregunta está enfocada a tu estilo en youtube yo considero que sería a pesar de ser único una mezcla de mister jagger por el surrealismo y ernesto castro por el intelectualismo como definirías tu estilo como youtuber bien me parece únicamente una buena aproximación nada más no es en absoluto exacto porque cuando yo empecé ni siquiera conocía a mister jagger de hecho actualmente sólo conozco su nombre y su cara nunca he visto un vídeo completo suyo además es una buena aproximación pero debo recalcar que solamente en lo referente a mi estilo no en cuanto a mi contenido ya que eso sería una visión limitada de mi obra yo intento ser universal en cuanto a mi contenido aunque repito si es cierto que el tratamiento de ese contenido es decir el estilo si es algo que podríamos llamar un intelectualismo surrealista pero insisto yo he hablado de muchos temas variados y sin embargo tú no mencionas otros youtubers que si están relacionados con esos temas por ejemplo yo hablo de operación triunfo y tú a mí no me dices que me parezco a malbert o hablo del chiringuito de jugones y no me dices que me parezco a víctor palacios o hablo de la televisión en general y tú no mencionas fórmula tv otra cosa que he hecho por ejemplo es narrar un partido de quidditch que aparte del deporte mágico de harry potter existe una adaptación real que se juega con personas reales bien pues yo he narrado ese partido y no me dices que soy ibai por haber narrado cosas deportes minoritarios o he tratado la literatura juvenil en específico harry potter y no me dices que me parezco a andrea rowling así que creo que estás echando estás tirando por tierra la universalidad de mi contenido cuando dices cuando me reduces a mi estilo no yo creo que mi estilo es impactante pero mi contenido también merece por su universalidad o su amplitud una mención que tú has omitido mi respuesta es que quizás mi estilo se pueda resumir así a posteriori pero no a priori porque yo no me he fijado en nadie para ser youtuber sino que es algo que ya tenía dentro de mí desde hace mucho tiempo pero mi contenido no se puede resumir así como tú pretendes en la pregunta porque yo intento tener la máxima variedad no pretendo únicamente causar confusión humorística como haría el surrealismo de mister jager ni comentar corrientes de pensamiento como haría el intelectualismo de nesto castro así que como conclusión mi estilo a posteriori se puede parecer a una mezcla de esos dos personajes pero mi contenido demuestra una variedad superior a cualquier otro youtuber que yo conozca así que me resulta quizás insultante también tu tercera pregunta porque te has fijado solamente en la mitad de mí que es el estilo y no en la otra mitad que es el contenido diría que una pregunta deficiente por tu parte bien la cuarta pregunta trata de tu carácter como youtuber que es eminentemente solitario sin colaboraciones se debe esto a tu propia iniciativa o crees que otros youtubers quizás se sienten intimidados por tu extrañeza u originalidad cuál es la causa de esa soledad es cierto que soy una persona solitaria en general y también en mi producción artística en particular pero yo he apreciado que te equivocas en tu pregunta por varios ejemplos por ejemplo mi sobrino ha aparecido en mis vídeos no me digas que eso no es una colaboración es ya no es ya no es la soledad que tú me adjudicas ya hay una persona aunque sea menor de edad que ha aparecido conmigo bien y además como te digo es una persona independiente no no caigamos en ese edadismo de decir que una persona menor de edad no merece ser llamada como tal persona otra youtuber que me ha dedicado un vídeo respuesta que yo he usado es towanda 27 en mi vídeo filosofía del trabajo sexual y al final de ese vídeo utilizo por tanto ya es una colaboración towanda 27 hace un vídeo lo puso en oculto pero me permitió a mí usarlo en mi vídeo público por tanto tu pregunta carece de la información necesaria aunque aclaro que si tiene un pequeño pozo de verdad esa ese carácter mío solitario no obstante jamás había pensado en esto que tú planteas ahora yo personalmente no presento realmente ningún obstáculo a colaborar con otros youtubers ni tampoco creo que ellos se sientan amedrentados por mi personalidad desbordante aunque debo admitir que eso sería comprensible sí sin embargo el caso es que sencillamente no se me ha presentado esa opción yo he hecho un vídeo llamado torneo filosófico de youtubers españoles pero la verdad es que no los conozco personalmente ni de hecho los conocía artísticamente antes de prepararme el vídeo que no fue más ese vídeo que una excusa para hacer yo mismo un repaso al panorama español de youtube así que ni los conozco personalmente ni los conocía artísticamente haces una pregunta pretenciosa tú crees asumir que yo soy un youtuber plenamente asentado y que conozco al resto de youtubers de españa y que podría fácilmente colaborar con uno u otro pues no todo eso es falso yo no realizo colaboraciones por una causa simplemente circunstancial porque no dispongo de los contactos suficientes ya está estás tú intentando inferir en mí una incapacidad social que es absurda yo puedo perfectamente colaborar con cualquiera y no existe ningún impedimento en mi contra no entiendo a qué viene esta pregunta tú imaginas que yo provocaría miedo los youtubers por mi impredecibilidad o mi creatividad yo sospecho que eso no es un defecto al revés puede ser una virtud para colaborar el ser impredecible ser creativo en fin por mí la colaboración futura es una posibilidad abierta si es cierto para intentar dar un poco de sentido a tu nefasta pregunta que para mí no es una prioridad es verdad en eso te doy la razón hay gente que considera que la colaboración es primordial para crecer a mí no me importa yo soy perfectamente sin embargo capaz de hacerlo es ya digo una diferencia entre capacidad y prioridad como este vídeo demuestra estoy colaborando con otra persona entonces sí que sin embargo no es no es otra persona incluso yo la colaboración muestra experimentalidad en fin quiero decirte con esto que la colaboración normal cotidiana no es mi prioridad y eso queda demostrado en el vídeo estoy produciendo contenido por mí mismo no me hace falta nadie más creo que con esto tu pregunta queda contestada soy capaz pero no es en mi prioritario porque mi contenido y mi estilo son tan geniales que no necesito de la colaboración de nadie más como este vídeo demuestra bien para la quinta pregunta yo diría que sin embargo sí que es notoria tu relación digital con otros dos youtubers que presentan una gran importancia en españa estoy hablando del filósofo ernesto castro y la poeta luna miguel porque intentas aprovecharte de estas dos figuras para obtener popularidad rápida estamos ante la peor pregunta hasta el momento la más sensacionalista y por tanto la voy a cortar de raíz la respuesta rápida es que si acaso esa era mi intención lo he hecho fatal porque no he conseguido popularidad pero es que ni siquiera era mi intención en fin voy a utilizar esta pregunta absurda para introducir ciertos conceptos que aportarán luz sobre mi naturaleza como youtube como primer comentario diré que para aprovecharte de alguien de un usuario o de cualquier persona en este caso de una plataforma para ametrar también en una empresa o en la sociedad primero debes creerte inferior a él lo utilizas para subir para ser superior por tanto partes de una inferioridad y ese es que no es mi caso yo no me siento inferior a esas dos personas que tú has comentado necesito antes señalar que yo me considero realmente por este orden tanto cronológico como en calidad primero pensador segundo poeta tercero rapero y por último sólo como cuarto youtuber tú me haces esta entrevista como youtuber porque te apetece a pero esa es sólo la cuarta categoría la peor de las cuatro en la que a la que yo pertenezco en cuanto al mundo del espectáculo o de la creatividad antes de ser youtuber yo me he sentido mi vida privada primero pensador desde muy niño he tenido ideas independientes propias aunque esta faceta aún no la he mostrado verdaderamente segundo poeta yo escribo desde antes de adolescencia o sea desde la niñez tampoco la he mostrado públicamente tercero rapero porque el rap fue el primer género musical que yo decidí escuchar por mí mismo antes había escuchado otros evidentemente pero cuando lo descubrí me aferré a él porque me identifique bien pues estas categorizaciones en mí las cuatro son indudables otra cosa es el nivel de cada una de ellas se puede discutir si yo soy bueno malo o normal respectivamente en las cuatro pero lo que es seguro es que yo me siento así y nadie puede rebatirlo recuerdo por ejemplo una frase de luna miguel a la que tú mencionas en un vídeo entrevista en la que decía yo soy feliz pensando bien pues a mí esa oración es que no me sorprende en absoluto al revés me identifico plenamente con ella me parece normal es mi experiencia vital también el ser feliz pensando así que la faceta de pensador para mí es obvia por todo ello te aseguro que yo no me siento inferior a esos dos personajes que comentas ni como pensador ni como poeta ni como rapero ni como youtuber en ninguna de las cuatro soy inferior así que no me hace falta aprovecharme de nadie jamás pensaría en hacerlo sé que esto puede resultar polémico porque ambos han publicado numerosos libros y obtenido notoriedad con ellos mientras que yo permanezco anónimo bien entonces sí en cuanto a logros editoriales y de popularidad lo admito soy inferior pero en cuanto al potencial no me lo considero soy repito con valentía igual o mejor que ambos perdona que mi respuesta sea así de cortante pero es que tu pregunta también lo era y cuidado debo hacer una precisión aquí yo me refiero a mi potencial como pensador y poeta respectivamente no como profesor de filosofía y escritora o editora feminista en esas dos respectivas profesiones que es a lo que realmente se dedican esas dos personas entonces sí soy inferior pero repito yo no soy profesor de filosofía ni editor feminista sino que soy de manera biográfica o me siento pensador y poeta y ahí mi potencial creo que no es inferior a estos dos youtubers en cuanto a la tercera categorización la de rapero creo que mi comparación no merece comentario es trivial que soy mejor rapero que ambos porque ellos no participan de organización pero quiero ampliar ese círculo a sus conocidos el ex marido de luna antonio jota rodríguez quería ser rapero de joven como desvela su ex mujer luna en su último poemario llamado poesía masculina pero ni siquiera se atrevió a ser rapero pues bien como él también tiene un canal de youtube puedo usar esta plataforma para decirle antonio soy mejor rapero que tú no me hace falta ni escucharle rapear en el caso de ernesto a su hermano manuel le gusta la música electrónica pero no sé si alguna vez quiso hacer rap por si acaso desde aquí ya le aclaro que soy mejor que él y por último son famosas las entrevistas de ernesto a tres raperos españoles de máximo nivel zetangana young beef y bad girl pues bien ya que he llegado hasta aquí no me voy a acobardar y efectivamente si considero que soy superior a ellos a los tres pero no lo voy a decir a cámara porque si algún día quiero decirles algo será en una canción que es el código del rap y es un código que yo respeto plenamente por último en cuanto a youtuber que es la cuarta categoría a la que pertenezco se requiere antes una precisión porque esas dos personas pertenecen a niveles muy diferentes no las podemos igualar ernesto es un youtuber de éxito tiene 120 mil suscriptores dedicándose a la filosofía lo cual es algo increíble y luna es una youtuber pequeña tiene 4000 suscriptores únicamente por supuesto en cuanto a notoriedad de nuevo soy inferior a ambos porque yo ni siquiera llego a youtuber pequeño yo me llamaría inexistente dado que no alcanzo los mil suscriptores que es la barrera psicológica pero en cuanto al contenido de hecho me considero superior a ambos es decir en cuanto a notoriedad no en cuanto a su profesión tampoco de profesor y editora pero en cuanto a el contenido de youtuber sí y te diré por qué yo represento mucho mejor que ellos al verdadero youtube en dos aspectos clave en el estadístico y el esencial primero el estadístico la mayoría de youtubers son prácticamente inexistentes como yo por tanto si no mejor youtuber como mínimo si soy más youtuber que ellos porque ellos están instalados en una élite de la que yo soy ajeno en este caso más ernesto que luna esa élite de youtubers ya no representan al pueblo de youtube y segundo eso era lo estadístico en lo esencial el segundo punto mis vídeos son genuinamente una utilización pura de youtube yo comparto vídeos cuyo contenido únicamente tiene cabida en esta plataforma por ser vídeos de autor sin embargo ellos utilizan youtube para engrandecer su profesión previa repito de profesor y editora subiendo respectivamente clases y conferencias en el caso de ernesto y reseñas de libros o de autores en el caso de luna un contenido que si tiene cabida fuera de la plataforma por todo ello podríamos decir que yo soy un youtuber sano y ellos dos están prostituyendo la página para sus propios fines al fin y al cabo son dos proxenetas de vídeos la has conseguido no querías una respuesta sensacionalista pues ahí la tienes a mí un periodista como tú no me va a doblegar ni me va a llevar al silencio en absoluto yo ante ti no me vengo abajo para la sexta pregunta perdona que insista que influencia han tenido estos dos personajes repito ernesto y luna en tu producción como youtuber es evidente que una gran parte de tu contenido es la filosofía y otro la poesía hasta el punto incluso de haber unido ambas en un videoclip de trap llamado mafia de filosofía esto no puede ser una coincidencia no que nos dirías de nuevo una pregunta no pertinente la respuesta rápida es que su influencia en mi pensamiento y poesía respectivamente es de 0 a 10 un 0 en ambos casos de hecho lo que ha existido es un proceso doblemente inverso en el sentido y en el contenido doblemente inverso porque no ha habido influencia de ellos a mí sino insulto de mí a ellos eso es lo que vamos a hablar pero bueno antes de entrar en esto del insulto de mí a ellos que es justo lo contrario a la influencia de ellos a mí que tú planteas empecemos por el principio yo puedo entender que te refieras a influencia aunque no comparto esa palabra en el caso de mi actividad como youtuber y la figura de ernesto simplemente porque mis primeras apariciones auditiva y audiovisual en la plataforma ocurrieron en su canal la auditiva en su presentación del libro del trap en valencia yo le hacía preguntas y audiovisual la entrevista que le hice en su casa entonces las dos apariciones son en el canal de ernesto yo acepto este antecedente pero sólo como catalizador de mi actividad futura como youtuber no una influencia es decir yo considero que he mostrado un talento como youtuber totalmente original como mucho este filósofo que tú mencionas ha propiciado o acelerado mi llegada a la plataforma pero yo sabía desde siempre mucho antes de conocer siquiera la existencia de castro que yo tenía la capacidad para crear vídeos desde siempre lo he sabido quizás haya influencia en cuanto al formato como mucho el hecho de que yo trabaje vídeos largos y de contenido intelectual podría ser pero es que en el primer vídeo en el que ya aparezco en la entrevista que le realizo soy yo mismo quien impone ese formato algunas esperarían una entrevista corta y de carácter vital de una hora y algo suave y sin embargo fui yo mismo quien quise hacerla larga e intelectual por tanto ni siquiera en el formato lo siento ni siquiera en ese plano formal acepto la influencia sino únicamente la fuerza catalizadora me empujó a empezar mi carrera como youtuber eso sí pero no me base yo en esa fuerza fue algo que tenía yo dentro y que apareció como una chispa nada más en cuanto al término filosofía tampoco yo diría que en mi caso ese término que yo uso se puede sustituir siempre por sencillamente reflexión profunda o si se quiere meditación sistemática o sea que yo no he hablado nunca de filosofía pura como tal el día que lo haga será un intento serio de aportar mi sistema filosófico pero hasta ahora yo he hecho reflexión profunda o argumentación intelectual llámalo como quieras el término de filosofía no es exacto en ninguno de mis vídeos en absoluto además mis vídeos tienen una carga humorística que parece que la gente no comprende casi ninguno de mis vídeos es serio o sea yo como decía antes mi faceta de pensador aún no la he mostrado yo tengo inclinación filosófica y algún día haré una propuesta seria pero hasta ahora eso no ha ocurrido en cuanto al trap para mí que es poesía popular no es ni siquiera la única poesía que yo sé escribir de hecho llevo toda la vida escribiendo poesía llamémosla seria académica literaria no únicamente popular el rap yo fui antes cronológicamente poeta que rapero el día que la comparta será un intento serio de analizar mi obra mi poesía y haré una crítica literaria profunda o sea que ya digo ni en cuanto a filosofía ni en cuanto a poesía he recibido influencia de nadie lo siento mucho en cuanto a vamos a ir directamente a el núcleo en cuanto a pensador y poeta yo repito no puedo admitir ni un ápice de duda o de matiz la influencia es cero en ambos casos el pensamiento de ernesto me parece que abusa de la etimología la cual es una herramienta filosófica pero nunca debe ser la principal ni la única y en el caso de la poesía de luna me parece que abusa de la intimidad la cual es una herramienta lírica pero nunca debe ser la principal ni la única fíjate con qué rapidez he hecho una crítica global a sus actividades principales como para que vengas tú a decirme que es que yo estoy influenciado por ellos no repito el pensamiento filosófico de ernesto abusa de la etimología recordemos que en su llamado en su próximo sistema llamado naturalismo genérico habla de generalización en ciencia de regeneración en política de generosidad en ética y de genialidad en estética o de genio está abusando de la etimología un defecto muy propio de los filósofos de a lo que trabajan con palabras para mí la filosofía es lógica y semántica unidas pero fijas la etimología es una falacia de históricidad pensar que el origen de la palabra o sea la etimología es una herramienta para mí lingüística o antropológica pero no filosófica al revés es que puede ser contraproducente fijarte únicamente la etimología y en el caso de luna abusa de la intimidad porque si el yo lírico es una exposición de la intimidad emocional pero debe haber un trabajo mayor que ese es decir la mera intimidad no es suficiente así que para mí fíjate repito con qué rapidez he hecho una crítica global el pensamiento de ernesto abusa de la etimología la poesía de luna abusa de la intimidad o sea que nada que ver con una influencia sobre mí a mí me gusta o sea es que la palabra gustar digamos que a mí el pensamiento de ernesto me entretiene y la poesía de luna también me gusta en el sentido de que soy capaz de encontrar valor y es que soy una persona muy respetuosa pero no me representa esa es la diferencia así que yo por ser respetuoso puedo aprender y disfrutar de ambos pero no me representan en absoluto yo defiendo un pensamiento filosófico y una poética distinta a ambos e incluso si cruzamos estas dos actividades pensamiento y poesía de ernesto y luna pero al revés el resultado me parece todavía más duro o sea ahora antes hemos hablado del pensamiento de ernesto ahora hablaremos de la poesía de ernesto y al revés hemos hablado de la poesía de luna hablaremos del pensamiento de luna ya te digo para cerrar el tema bien pues la poesía de ernesto me parece que puedo definirla de una manera bellísima y es que su ambición extiende cheques que su talento no puede pagar no digo nada más y sobre el pensamiento de luna me parece que se centra demasiado en el personalismo no sólo en la acepción de fijarse en ella misma lo cual sería egocentrismo sino en la propia reducción de todo el mundo intelectual existente a las relaciones personales o sea la acepción de personalismo como humanismo o feminismo de nuevo estoy haciendo una crítica global rapidísima a sus pensamientos y poesías respectivas inversas por tanto repito la influencia que existe en mí es cero lo que sí es cierto es que yo he analizado la obra de ambos tanto poética como intelectual pero cuidado jamás desde una perspectiva de seguidismo ese es el problema de tu pregunta yo no soy un idólatra ni un adulador más bien al contrario yo he insultado a ambos y por escrito así que en vez de adulador quizás se me podría llamar insultador de ambos a ernesto le insultado en persona diversas veces le llamé errejonista aquí en valencia en la presentación de su libro el trap le llamé poeta incoherente en su casa cuando le entrevisté le llamé embaucador aquí cuando en valencia hice una conferencia de diseño en la que mi entender no hablo específicamente de diseño de manera implícita le llamé embaucador o engañador y por último le llamé filósofo cuando analicé su su ensayo ética estética y política no en en como insulto filósofo que él convierte el pensamiento en un espectáculo filosofía y show y en mi prólogo a su libro el trap prólogo no publicado defino ese propio texto el prólogo como una reducción al absurdo contra la capacidad de la crítica literaria para sobreinterpretar el arte o sea que él le he insultado por escrito en su propio libro de manera digamos implícita o escondida oculta por tanto nada de adulador no tengo nada y a luna parecería que no la ha insultado pero lo cierto es que si lo he hecho además por escrito mediante un bif lírico un poema de odio en contraposición al típico poema de amor que no quiero revelar pero existe y lo mejor es que también la insulté en persona tratándola implícitamente de cobarde aunque ella no se acuerde voy a explicar a qué me refiero sucedió en valencia aquí en valencia yo le comuniqué cuál quería que fuese exactamente su dedicatoria a mi ejemplar de caliente que está aquí este es el libro de caliente este es bien pues yo le dije en persona cuál quería que fuese mi dedicatoria en este libro que es su ensayo sobre el amor plural yo le pedí de manera brillante que ella debía escribir como dedicatoria repito ofrenda a mi mejor enemigo refiriéndome con ello a que ella había enviado su libro a mi casa justo después de haberle enviado yo por correo ese bif poético es decir yo estaba reclamando mi victoria en su cara lo cual como digo supone un insulto grave estoy llamándola cobarde de manera implícita no te has atrevido a responderme ella se negó a hacerme esa dedicatoria y su dedicatoria final fue para mi querido álvaro que no es mi enemigo y además añadió cómo sabes que no te voy a devolver el bif bien a lo que yo tras leerlo leí yo leí esa dedicatoria que está aquí y es una dedicatoria escrita en tinta rosa así que mi respuesta por whatsapp fue también brillante le dije nunca una tinta rosa estuvo más cargada de espinas como veis mi brillantez es constante pero esa supuesta respuesta al bif aún no ha llegado así que yo mantengo mi insulto implícito contra luna de cobardía se lo dije en su cara y lo volvería a decir este libro es la ofrenda de una derrotada que a su mejor enemigo le envía un presente un regalo es así yo sigo pensando exactamente lo mismo por tanto no se puede decir que yo insulto a ernesto pero no a luna no no yo insulto a ambos con con total valentía deseo aclarar respecto a los insultos que yo a nivel personal les podría pedir perdón porque no aunque realmente el componente humorístico de los insultos es fundamental prácticamente único pero a nivel social o intelectual yo me siento de hecho orgulloso de atacarles sencillamente por una razón porque para mí representan la autoridad en el plano del mundo editorial milenial sospecho que ellos me dirían que carecen de autoridad y que no son más que dos autónomos que intentan vivir la escritura bien lo entiendo pero en el aspecto intelectual de notoriedad si representan una élite en fin pensemos que ernesto ha entrevistado a iñigo errejón y luna ha sido entrevistada por juan carlos monedero esas dos personas son élite aunque sean de la izquierda alternativa pero son élite es por eso que yo siento una pulsión a atacarles simplemente repito por mi desapego a la autoridad si fuesen dos intelectuales anónimos como yo mismo pues ni se me ocurriría meterme con ellos me haría amigo y ya está que eso es otra cuestión que quiero aclarar yo no me siento inferior a ellos pero tampoco los odio quiero decir yo lo que nunca seré es un seguidor de estas dos personas ernesto y luna no yo soy compañero youtuber o escritor o lo que sea entonces yo o nada quiero decir yo lo que nunca seré es un término medio yo de ellos puedo ser o compañero o amigo o si no nada pero jamás seré un mero seguidor espero que se entienda esto no es negativo esto es como cuando te gusta una chica en el caso heterosexual y estás enamorado de ella y te dice quiero que seamos amigos no esto a mí me ha ocurrido y es impracticable yo con una chica a la que yo desee puedo ser o nada o su novio pero no amigo bueno pues en el caso de estas dos personas algo parecido yo jamás seré un seguidor de ellas seré o un compañero amigo o nada pero un seguidor me parece me parece impracticable porque yo me identifico yo no tengo necesidad de seguirles para nada bien pues avanzando con el tema debo aclarar que me siento orgulloso de haber sido yo el primero en insultarlos siempre pero lo cierto es que si he recibido insultos también de su parte aunque pretendiesen ser elogios y los voy a comentar para que quede claro el ejemplo más claro ocurrió durante una presentación de su último poemario titulado poesía masculina que ha sido borrada pero cuyo momento aludido permanece en mi canal bajo el título crítica a luna miguel poesía masculina porque el luna me cedió el vídeo en ese tramo la audiencia entiende que luna me ha llamado macho y se ríe de mí pero enseguida luna me defiende aproximadamente pues ahí está ahí hay un pequeño insulto de luna hacia mí mal interpretado por la audiencia pero bueno yo lo pase muy mal como explico en el vídeo porque luna provoca que su audiencia se ría de mí se burle así que eso es un insulto de luna contra mi persona ya vamos igualándonos aunque fuese yo el que siempre insultara primero existe esa pequeña respuesta otro ejemplo sería su vídeo respuesta en el que que dedicó a mi persona en el que me define como extraño y maravilloso youtuber yo estoy seguro de que ella lo decía con buena intención pero esto a mí me hiere mucho porque certifica mientras mi fracaso vital a mí me resulta tristísimo que una poeta se refiera a mí como youtuber no lo puedo permitir me molesta enormemente recordemos que yo me identifico primero como pensador segundo como poeta y sólo cuarto como youtuber así que el hecho de que una poeta como yo piense que soy un youtuber a mí me entristece me resulta insoportable fue por eso que yo le envié 14 poemas lo cual entra en la dinámica que estamos analizando porque eso significa un insulto el que yo le envíe poemas a luna no por la baja calidad de mi obra no es el caso sino por el propio hecho de mandar un texto a una editora quien literalmente cobra por leer el trabajo de luna es de escritora sobre todo pero también ha dedicado tiempo a la edición esto no lo digo con un sentido liberal o elitista sino todo lo contrario si se quiere socialista porque la trabajadora debe cobrar incluyendo el trabajo intelectual en como diferencia el trabajo manual leer un texto es un trabajo intelectual así que para mí es un insulto si a una editora enviarle de manera gratuita unos textos léelos evidentemente es un insulto que le lancé un insulto implícito que le lancé yo a luna bien por si acaso este insulto abstracto parece pequeño voy a revelar uno mucho mayor asociado a éste ocurrió que después de que ella leyera mis escritos yo en vez de agradecérselo y adularla le recriminé que no se lo había leído entero ese es un insulto muy bueno por mi parte o sea en lugar de hacerle la pelota yo le eché la bronca esto digamos que requiere de unas gónadas enormes de las que yo dispongo y que me enorgullecen repito una editora conocida en españa popular a la que yo le envío unos poemas ella pierde tiempo de su vida y de su trabajo para leerlos aunque parcialmente y yo en vez de agradecérselo y hacerle la pelota no no le recrimino oye no lo has leído entero esto requiere de una valentía considerable repito y además yo estoy orgulloso de esa valentía porque para mí luna representa la autoridad es sencillamente por sencillamente por eso porque representa la autoridad pues yo me atrevo a hacerle esa pequeña esa pequeña afrenta y me atrevería a mucho más pero a fin continuemos lo que ella me comentó respecto a mi poesía para mí fue un nuevo insulto ves que estamos encadenando insultos o sea que no hay ni influencia ni adulación por mi parte hay casi una combatividad implícita bien pues lo que dijo luna miguel sobre mi poesía fue que lo recuerdo de memoria más allá de la obvia inteligencia si ella reconoce una obvia inteligencia en mi obra me dijo que le sorprendió la sobriedad esto para mí es un insulto repito ella lo diría quizás como elogio o de manera neutral pero para mí es un insulto bueno que diga que mi obra es tiene una inteligencia obvia me parece correcto pero que la tilde de sobriedad a mí me molestó y de hecho le respondí que yo no pensaba que mi obra fuese sosa es decir yo me tome la sobriedad como ser soso lo cual evidentemente es un insulto sin embargo creo que primero que ella tilda a mi obra de sobriedad por no haberse leído entera eso para empezar pero segundo hay dos palabras cercanas a ese insulto de sobriedad que yo sí aceptaría para mi poesía te pido perdón sé que tú me entrevistas como youtuber pero es que yo soy youtuber únicamente repito como cuarta categoría mucho antes que youtuber soy poeta entonces siento tener que decir esto además te estoy hablando de una youtuber a la que tú me has mencionado a la luna bien pues yo le diría luna que mi pues y mi poesía no tiene sobriedad lo que tiene es soberbia y solemnidad eso sí esas dos palabras tan parecidas como veis soy incluso brillante en mi auto en mi autocrítica sobriedad no es una palabra que yo acepte para mi poesía aunque entiendo lo que se refiere o sea yo sí entiendo la inteligencia poética de luna habiendo leído solamente un tercio de lo que yo le envié su respuesta su análisis breve a mí me demostró que luna es inteligente y que tiene una gran capacidad poética lástima que no lo leyese entero para hacer una crítica mucho mejor pero sí yo entiendo lo que se refiere con sobriedad pero es falso mi poesía lo que tiene es soberbia y solemnidad eso sí se lo acepto y para rematar después de ya digo haberle enviado unos textos que ella leyó parcialmente yo le recriminé en vez de hacerle la pelota pues como tercer insulto seguido lo que hice fue enviarle como digo un poema de odio un bif poético o sea un texto literalmente insultándola estos han sido mis insultos a luna y los que ella me ha hecho a mí en el caso de ernesto también me ha insultado cuatro veces aunque nunca directamente sino dos veces por omisión y otras dos veces como presunto elogio además un quinto insulto general abstracto sería el de pensar él que yo no me percataría de los cuatro insultos precedentes así que para mí son cinco ya digo el quinto es un insulto global a mi inteligencia el vídeo que hizo que hizo ernesto comentando los tiempos verbales y la filosofía eso es un insulto a mi persona porque fui yo quien le provocó ese vídeo así que está omitiendo que yo le provoque poco después hizo ese vídeo de que yo corrigiera su gramática en un vídeo mío en el que criticaba su ensayo ética estética y política yo le critiqué que él hablaba del punto y coma que es el signo de puntuación menos usado y que no distinguía entre el condicional y el pretérito imperfecto de subjuntivo es decir entre el habría y el hubiera bien pues eso fue esa corrección gramatical mía fue la que le impulsó o le dio la idea para hacer ese vídeo y él nunca lo reconoció eso es un insulto por omisión a mi persona porque debió aclarar que fue álvaro jover el que brevemente le provocó esa idea por tanto primer insulto hay otro segundo insulto también por omisión como ya he dicho que es el en su vídeo de estética cotidiana en el que yo en valencia en una conferencia que hacía el sobre diseño subí a al estrado o a la mesa y le di una un folio donde aparecían las artes clasificadas por los sentidos humanos el de la vista sería la pintura el del oído la música el del gusto la gastronomía el de el olor la perfumería y del tacto no hice no puse ninguna ningún arte porque no no tuve tiempo para pensarlo o no di con ello él en ese vídeo de estética cotidiana nombra las artes por los sentidos y añade el masaje para el tacto yo no había encontrado esa identificación pero bueno la idea se la di yo también entonces está de nuevo omitiendo a álvaro jover lo cual es sin duda un insulto grave ya llevamos dos insultos por omisión vamos ahora a los últimos dos insultos porque el quinto ya digo que es abstracto es pensar que jover no se daría cuenta de esto bien pues los otros dos insultos intentaron ser una un elogio hacia mí pero son radicalmente insultantes son ambos después de yo publicar mi primera canción de rap mafia de filosofía yo le pedí opinión y él en su opinión intenta elogiarme pero ya digo me falta el respeto lo primero es que dijo el baile es lo mejor lamentable lamentable comentario yo como rapero dispongo primero de una letra segundo de un flow y tercero de un baile ese es el orden jerárquico de mi talento subvertirlo es un ataque contra mí pues bueno él lo hizo diciendo el baile es lo mejor del vídeo repito inaceptable esa crítica artística probablemente es porque él carece ernesto de la psicomotricidad necesaria para ejecutar esos movimientos que yo hago en el vídeo en fin esto que se dice típico de admiramos lo que no poseemos pero aún así yo no le perdono es es impresentable esa crítica álvaro jover que soy yo dispone primero de una gran letra segundo de una buena ejecución en cuanto a la recitación el flow del rap y tercero que es algo totalmente subalterno o secundario una buena psicomotricidad para explicarse pero subvertir ese orden es una falta de respeto contra mi creatividad artística y el segundo insulto en forma de elogio fue que él también respecto a esa canción me llamó pródico de queos que es el maestro de sócrates imagino que influenciado por el prólogo que hice yo a su libro el trap en el que yo ejecutaba paralelismos entre traperos y filósofos bien pues él dice que yo le recordé a pródico de queos que repito fue el maestro de sócrates alguien que analizaba las palabras y él lo dice para porque yo me dedico según él a hacer juegos de palabras en mis letras que quizás sean excesivos un barroquismo exagerado y demás bien ya digo parece un insulto más explícito que el anterior pero bueno por lo menos me compara con un filósofo yo diría que no me molesta con ser presocrático yo creo que eran más imaginativos y menos conservadores los presocráticos que sus sucesores por ejemplo heráclito me gusta también el atomismo pero sé que un filósofo como él lo dice con voluntad de escarnio el hecho de que ernesto me llame presocrático si es un insulto es cierto que soy el menos presocrático posible porque soy el maestro de sócrates ya contiguo a sócrates pero ya digo es un insulto que jamás olvidaré compararme como rapero a un filósofo prácticamente desconocido pródico de queos y que es presocrático es una afrenta difícil de soportar bueno pues si te a tu pregunta aparte de los insultos si podría aceptarte que analizar toda su poesía en el caso de ambos o incluso ir a su casa entrevistarle en el caso de ernesto puede parecer un signo de idolatría pero en el caso específico de la poesía voy a revelar que es el mayor insulto que yo puedo dedicar a una persona si yo leo la poesía de alguien es porque creo que esa poesía no va a influenciar o sea que esa poesía no es lo suficiente buena esto debo explicarlo mejor porque ya digo yo soy un poeta totalmente original aquello que se habla de el miedo a las influencias yo tengo un miedo si se quiere previo no se llama angustia de las influencias y es cuando has leído mucho quieres desmarcarte de lo que has leído y superarlo yo en mi caso tengo una angustia previa por eso yo no leo poesía soy un poeta que no quiere leer poesía tengo libros de poesía aquí habrá unos 50 pero yo los compro como proyecto vital yo sé que los leeré en un futuro no en el instante de comprarlos así que cuando yo leo un poeta que parece un signo de adulación o de idolatría es justo lo contrario si yo leo un poeta es porque sé que no va a influenciarme en fin por decirlo claramente sé que soy superior a él por eso leo a ese poeta así que ya digo aquí está Lorca Góngora no los he leído no los quiero leer o sea yo mi eso tiene más mérito mi cultura poética yo la quiero mantenerla baja mi cultura histórica poética porque yo considero que soy un poeta por mí mismo no me hace falta estudiar poesía ni leer mucha poesía pues que mucha gente me comentaba porque no haces análisis de poetas no solamente luna y ernesto sino poetas consagrados bien pues porque no quiero no quiero leerlos quiero primero acabar mi primer poemario y así mi segundo será muy distinto porque en ese tramo habré leído toda la poesía que verdaderamente me muero por leer pero que yo me obligo todavía a no acercarme a ella así que la diferencia entre mi primer y segundo poemario digo en mi cabeza como proyecto futuro será grande por eso porque en el primero no leí prácticamente nada de poesía y para el segundo me preparé mucho entonces ya digo por eso que alguien me diga que yo idolatro a esas dos personas por bueno yo en cuando cuando hablé de la poesía de ernesto me llamé la máxima autoridad mundial que es cierto y cuando hablé de la poesía de luna lo titulé como el mayor manspanning de la historia bien pero en ambos casos sé que esto suena muy duro pero no es idolatría es el insulto máximo si yo leo un poeta repito es porque sé perfectamente que su influencia en mí será cero o sea que soy mejor poeta que aquella persona a la que leo bien lo siento mucho es así de duro estoy dando la vuelta a la tortilla pero no puedo negarme a mí mismo y yo diría que no intento conseguir popularidad con ellos sino todo lo contrario yo querría relacionarme con ellos sin cámaras o sea para mí mi ideal como he dicho en algún vídeo mi fantasía con luna no es sexual sino es que ella delante de mí me explique su poesía verso a verso su proceso creativo de dónde viene cada mención cada cita esa es mi y por supuesto sin cámaras así que tu pregunta es ridícula no hay ni influencia ni aprovechamiento por mi parte y en el caso de ernesto mi primera aparición auditiva y audiovisual fue en su canal como ya he dicho pero tampoco hay ningún seguidismo por mi parte porque fue él quien vino a valencia a presentar su libro y la segunda vez es él quien me permite ir a su casa así que en todo caso mi acercamiento a él es culpa suya yo diría que es culpa suya porque él viene a mi ciudad a presentar su libro del trap con un rapero al que me gusta como era el nega entonces yo yo me siento casi obligado a ir viene ernesto a presentar un libro polémico al lado del mejor rapero de valencia que es el nega pues yo acudo o sea no hay ningún acercamiento por mi parte de aprovechamiento ni de idolatría ni de seguidismo en el caso de luna también es culpa de ella fue ella quien escribió un comentario en un vídeo mío de youtube el de filosofía del sexo y a raíz de ahí yo hablé con ella entonces es culpa suya todo lo que ha ocurrido posteriormente sobre si yo me atrevería a ir a barcelona a entrevistar a luna como hice con ernesto que fui a madrid en mi coche a entrevistarlo si lo haría pero repito no es un signo de inferioridad de hecho yo iría no solamente por ella sino para ver la ciudad de barcelona que es una ciudad a la que nunca ha ido también cuando fui a ver a ernesto yo tenía en la cabeza visitar madrid lástima que llovió y no pude hacerlo pero aunque parezca secundario para mí es muy importante me gustan el turismo y si yo algún día voy a barcelona a entrevistar a luna lo haría pero no es ningún sentimiento de inferioridad ni de idolatría repito de hecho yo querría ir a barcelona primero porque nunca he ido y también porque me parece muy curioso hablar en catalán con catalanes entiéndase que en valencia y las islas baleares también hablamos catalán pero solemos llamarlo mallorquín y valenciano por eso porque es una variedad distinta del catalán y yo cuando conocí a luna en valencia aparte de ella me apetecía mucho hablar catalán con su hijo con ulises y sin embargo no pude hacerlo por culpa de ella o sea yo aquí lanzo un insulto nuevo hacia luna y es que ella hundió mi ilusión de hablar catalán con un niño porque yo nunca lo he hecho yo he hablado en valenciano con niños valencianos pero tengo esa curiosidad de hablar con niños mallorquines y catalanes pues luna me tumbó esa posibilidad o sea yo diría que de hecho comentó que ulises había su hijo había suspendido la clase la asignatura de catalán por tanto desde aquí la insulto a luna de nuevo es una españolista lingüística me hundió mi ilusión de hablar con un niño catalán me la hundió o sea hablé con él pero en castellano aunque es cierto que recuerdo que ulises cometió un catalanismo o sea que él no sabe catalán bien pero sí que sus nociones de catalán o el hecho de haber nacido en cataluña es el catalán le provoca defectos en su castellano estábamos jugando con una pizarra y ulises al hecho de borrar la pizarra lo llamó desborrar en castellano la palabra desborrar no existe mientras que en valenciano es es borrar en valenciano en mallorquín en catalán en ese idioma común es es borrar por tanto él cometió un catalanismo así que ese niño está sufriendo un maltrato lingüístico por parte de su madre con la que convive es un niño que no habla catalán bien y ni siquiera habla castellano bien por tanto un nuevo insulto hacia ese españolismo lingüístico de esta poeta que tampoco habla catalán habla castellano y francés y sin embargo el nexo común de esas dos lenguas estatales que es el catalán ella lo desprecia bueno pues ya te aviso no me preguntes más por otras personas porque es que me estoy calentando me parece un insulto esta vez por tu parte el último insulto venir a mi casa que yo te ceda una silla en mi casa tú vienes aquí a preguntarme por terceras personas es que es lamentable intentando reducir mi talento innato a la influencia de los demás no no se acabó porque es que si no esto acabará pero acabará mal me obligarás a volver a insultarlos a estas dos personas para que no quede duda de su falta de influencia en mí o sea acabará diciendo que estas dos personas son dos pijos madrileños que viven en su mundo propio ya estás contento eso es lo que tú querías no tú querías que yo les insultarse de nuevo no pues mira ya lo has conseguido me parece lamentable tu labor como como periodista lamentable bien la séptima pregunta vuelve a ser sobre álvaro jover en concreto y es una reflexión yo diría que la longitud y el contenido de tus vídeos es erróneo en ambos casos entiendes que si tus propuestas fueran más cortas y más accesibles ganarías espectadores o no lo entiendes quiero decir al margen de que sea una opción tuya es porque tú eres incapaz de comprender esto o a qué se debe esa decisión tan extraña en tus vídeos en cuanto a la longitud y el formato perdón longitud y contenido quería decir bien esta pregunta ya si me parece más coherente la verdad y es posible si entiendo lo que dices pero creo que entonces no sería yo mismo yo utilizo la herramienta por ejemplo de marcar los tiempos en el primer comentario fijado de youtube y en la descripción siendo consciente de este problema que tú planteas creo que esto de de fijar los tramos en mis vídeos es una solución presentable y que si el público no sabe usarla entonces es culpa de la audiencia pero yo propongo esa opción y quizás otra opción más creíble sería que alguien trabajase para mí e hiciera cortes de los mejores momentos una especie de álvaro jover out of context pero esto creo que de momento no ocurrirá por mi falta de popularidad así que yo considero que el formato de mis vídeos primero es con el que más cómodo me siento yo así que no tengo ninguna intención de cambiarlo y segundo que el mismo formato dispone de herramientas subsiguientes para subsistir ya digo el out of context el la herramienta de fijación de tramos que la gente puede navegar por mis vídeos yo ofrezco esa posibilidad siendo consciente de que no es necesario su consumo completo puede haber un consumo de mis vídeos específico y parcial sin ningún problema aquí por ejemplo en este vídeo yo estoy seguro de que tú porque yo te lo voy a pedir vas a poner las preguntas que me hagas en diferentes tramos estoy seguro de ello así que la gente puede acudir a la pregunta que quiera entonces claro yo siempre defiendo que youtube es una experiencia participativa mi audiencia debe ser lo suficiente inteligente para saber moverse por la plataforma y seleccionar el tramo de vídeo que quieren ver así que mira yo no deseo ganar espectadores a toda costa sino que mis espectadores ganen en calidad ellos mismos y yo ofrezco esa capacidad de manejar youtube de una manera amplia que ya digo es acudiendo solamente al tramo que quieres ver y además podría yo en un futuro hacer cortes de mis vídeos para que se consumiese más y mejor con con longitudes más cortas por tanto ya digo no no voy a cambiar es que para mí la popularidad no lo es todo yo voy a ser fiel a mi contenido experimental y esa experimentalidad también requiere la la longitud y el contenido así que lo siento tu pregunta es buena y quizás intentas ayudarme pero yo ni he pedido ni necesito esa esa ayuda álvaro jover es como es y existen diferentes maneras de acercarse a mi figura pero lo que no se puede tolerar es que alguien desee cambiarme eso nunca nunca estará conseguido por parte de nadie la octava pregunta de nuevo trata sobre tu propia concepción de ti mismo como youtuber tú eres consciente de la baja calidad de tus vídeos o ni siquiera porque a veces es evidente que esta calidad baja existe y parece que tú como creador ni siquiera te percatas de de esto entonces cuál es tu posición en este caso admito que todos mis vídeos tienen una baja calidad de edición es decir de forma pero en cuanto al contenido que es mi caballo de batalla es un contenido que quizás ni siquiera se comprende bien es humor intelectual cuidado no es filosofía como tal yo no me he mostrado como presunto filósofo no lo que yo hago es humor mediante un análisis intelectual bueno pues yo defiendo que ese contenido es de una calidad alta repito el intelectualismo humorístico sin por tanto la calidad de contenido es alta no admito que sea baja la que la calidad de la edición si es baja lo admito y además esto es algo que a mí me molesta porque yo sí querría saber editar bien los vídeos y hacer un trabajo quiero decir si no hago un trabajo de edición mejor es por falta de herramientas no por falta de voluntad yo querría cuidar más mis vídeos claro el problema es que tampoco tengo una audiencia que lo requiera pero en el supuesto de que yo creciese o de que por lo que por lo que fuera me apeteciese editar mejor mis vídeos yo lo haría porque me gusta claro es que es una carga de trabajo demasiado grande pero si me encantaría editar mejor ya digo hacer transiciones añadir efectos por mí sería genial si no lo hago es por falta de tiempo o por falta de herramientas así que calidad baja en cuanto a la edición si en cuanto al contenido no creo que es alta y cuidado es cierto que existen vídeos míos de calidad baja de acuerdo son los que yo llamaría vídeos de relleno es una palabra que se usa mucho en el arte sobre todo en el anime en el que por cuestiones económicas se desea alargar la serie efectivamente hay episodios llamados de relleno que únicamente buscan rellenar para ganar más dinero bien pues yo también en una saga de libros o de películas puede existir escenas o incluso películas o libros enteros de relleno lo admito y en mi caso también es cierto hay vídeos míos que son de relleno en los que prácticamente le pierdo el respeto a la plataforma es verdad yo en el fondo lo hago por una razón si casi económica para que el algoritmo de youtube no deje de pensar en mí entonces si subo vídeos hay vídeos que lo subo que los he subido los que son de calidad baja así únicamente ya digo para mantener la periodicidad de mi canal de una semana dos semanas un mes otros vídeos que yo comprendo que son de baja calidad para el público aunque no para mí o sea yo me divierto con ellos pero entiendo que no son consumibles por el público general pues sencillamente por su idea porque parten de parten de una idea que únicamente para entendernos me hace gracia a mí o sea si no se conoce a la persona algo lo joven no se entiende ese vídeo y es cierto que en ese sentido es un vídeo que sí que le falta el respeto ya digo no a la plataforma o sea tengo vídeos que faltan el respeto a la plataforma porque son de calidad baja lo admito otros que faltan el respeto a la audiencia porque es incapaz de entender es como cuando se habla en un grupo de amigos una broma interna solamente se entiende por aquellos que pertenecen al grupo pues yo tengo vídeos que son una pequeña idea que se me ocurre después la ejecuto a mí me hace gracia porque sé de dónde viene pero el público no así que a veces le faltó el respeto a la plataforma lo admito otras veces al público y siempre se la faltó a los editores de vídeos porque es una herramienta que yo no utilizo sin embargo deseo defenderme porque a pesar de esas tres faltas de respeto creo que mi fan debería saber también extraer lo bueno incluso en esos vídeos de relleno y la reflexión que haría es hasta qué punto somos nuestro relleno claro porque hay mucha más verdad en un vídeo de relleno que en un vídeo plenamente preparado por tanto la calidad baja existe como ya he nombrado en diversos planos en mi obra pero en todos los vídeos está la esencia de álvaro jover y quien sea un verdadero fan debe saber encontrarla y disfrutarla así que yo hablaría incluso de baja calidad del espectador que es incapaz de encontrar la belleza en algunos lugares bien pues entiendo tu reflexión me parece positiva creo que digamos que has dado en el clavo o has encontrado un punto de flaqueza en mí o si quieres me has pillado es cierto existen vídeos de baja calidad pero son son defendibles en el plano como decía de que el espectador debe esforzarse por entenderme y porque son vídeos espontáneos en los que también se ve un talento distinto al de vídeo preparado por tanto existen pero creo que merecen existir sería la respuesta que yo daría merecen existir en caso de que haya algún vídeo para mí inaceptable pues lo borraré o lo dejaré en oculto puede ser yo estoy abierto soy respetuoso estoy abierto a eso quizás si algunos vídeos son demasiado malos yo es posible que en un futuro para evitar que la gente los vea o que pierda el tiempo podré borrarlos o ponerlos en oculto y que solamente queden mis vídeos buenos también es que es cierto que yo quería también acumular vídeos yo estoy en una etapa experimental esto es otra cosa yo considero que mi faceta como youtuber seria aún no ha empezado yo estoy experimentando con la plataforma y aún no he empezado seriamente a subir buenos vídeos así que ya digo es posible que esos vídeos malos los acabe borrando o ocultando puede ocurrir para que en un futuro si alguien llega a mi canal vea solamente pues el 60% o menos de vídeos buenos que tengo es posible también a veces hago una confusión porque hago cosas o actividades que pertenecen más a twitch que a youtube en fin digamos que estoy en un momento experimental de mi vida también de mi carrera como youtuber y bueno existe la calidad baja pero el fan me entenderá la novena pregunta prácticamente la final dada tu rareza yo creo que el espectador se pregunta qué pretendes conseguir en youtube cuál es tu motivación verdadera porque no queda en absoluto claro cómo pretendes que el público piense en ti o cuál quieres que sea tu recepción en fin puedes puedes decirnos en pocas palabras cuál es tu motivación para ser youtuber si otra pregunta extraña por tu parte una respuesta clara y rápida sería que yo lo que busco es dar salida a mi experimentalidad artística así de sencillo claro existe la crítica crítica pero tú lo que buscas es hacerte famoso para que la gente te vea no exactamente el arte es una comunicación se requiere de un espectador así que para dar salida a mi experimentalidad artística debe haber gente que vea el vídeo aunque sea poca gente quiero decir existe esta crítica absoluta contra el youtuber que es si no quieres que te vean a tus vídeos para ti mismo y los ves y ya está pues debo comentar primero que ese argumento en mí ha existido yo consumo youtube en el móvil en mi cama y la verdad es que yo cuando subía vídeos a youtube míos también pensaba en esa posibilidad lo digo con toda sinceridad yo quería ver mis vídeos quería ver youtube en la cama pero ver vídeos míos porque me entretienen así que utilice youtube como almacén de vídeos ya digo ante tu posible crítica o de alguien de oye si no quieres que nadie te vea guarda tus vídeos en un usb y los ves tú solo claro pero es que es más cómodo grabarlo en youtube pues ya digo yo he usado la plataforma sencillamente para ver mis vídeos en el móvil otra otra crítica es bueno pues polo en oculto lo pones en oculto y solamente lo ves tú bien de acuerdo pero es que ya digo es una concepción artística que yo tengo del vídeo y por tanto el arte requiere comunicación así que mi motivación es artística y por eso mis vídeos no los mantengo en privado sino que primero los hago porque lo necesito porque me gusta hacer vídeos disfruto el disfruto el proceso de hacerlos y en último lugar lo porque requiere porque quiero transmitirlos y ver la respuesta de la gente aunque sea muy minoritario o casi inexistente así que ya te digo mi motivación no es la popularidad ni el reconocimiento bueno reconocimiento sí o sea no es la atención es que en mi vídeo anterior que tú deberías conocer filosofía de youtube hablo de esto que hay una diferencia filosófica entre la atención que puede llegar a ser un problema psicológico y el reconocimiento que es una es un tratamiento antropológico esencial para existir no podemos existir si los demás no reconocen como ciudadanos en este caso como artistas así que ya digo mi motivación se está cumpliendo yo sencillamente quiero producir vídeos y subirlos ya está así que digamos que no aspiro a mucho más si aspira mucho más pero de momento se está cumpliendo mi motivación y además yo siempre quise ser actor o director de cine desde que me compré una de pequeña una cámara y soñaba con hacer películas y demás y buscaba localizaciones y argumentos así que como digo mi faceta de youtuber mi cuarta categorización en cuarta mundo del espectáculo siempre ha existido y lo estoy cumpliendo porque me apetece así de sencillo lo diría yo y en cuanto a su recepción pues justo lo contrario yo siempre pensé que recibiría insultos como los tuyos o sea el insulto en mi vida es muy importante yo pensé que subiendo mis vídeos experimentales recibiría insultos lo cierto es que hasta ahora solamente he recibido un insulto cuando en un vídeo hablé de box y una chica me dijo que viva box o algo así y ante ese insulto dado que a mí me encanta insultar yo respondí de la manera más cruel posible y más polémica entonces buscando ser cruel y polémico lo que le dije a esa chica fue ya digo repito que no entiendo a la gente intenté ser lo más cruel y polémico posible a la vez para ponerme a esa altura así que lancé un insulto que para mí es lamentable impresentable de hecho luego lo borré como la gente suele hacer primeriza pero lanzar el insulto me gustó entonces yo le dije a esa simpatizante de box ojalá te violen para que te hagas feminista es un buen insulto o sea yo aquí revelo incluso mi brillantez insultando aunque por supuesto es un insulto lamentable y que después borré pero tenía mucho sentido no se busca la polémica o sea yo estoy estoy criticando a esa a esa mujer por no ser verdaderamente una mujer digna en fin quiero decir que yo mi motivación es expresarme pensaba que la recepción de mi obra sería los insultos he visto que no y sobre mi motivación final pues bueno es posible que que yo en un futuro deje youtube sí por supuesto es posible o también es posible que me acompañe durante toda mi vida aunque sea para reírme yo solo en fin digamos que lo desconozco yo diría que mi motivación se está cumpliendo y que disfruto con el proceso y siento desconocimiento respecto al futuro o sea no es ambigüedad es digamos ya digo falta de conocimiento no sé qué pasará en el futuro ambas opciones son posibles el que yo continúe toda mi vida o el que yo lo deje por falta de tiempo por falta de interés por agotamiento creativo no lo sé pero de momento estoy bien mi motivación no es otra más que la expresión artística de algo que yo llevo dentro la décima pregunta también trata sobre ti y youtube pero un aspecto mucho más específico que quizás mucha gente se pregunte cómo es posible que no muestres tu sonrisa nunca cuál es la razón porque creo que la mayoría de youtubers si lo hacen y que sirve para entablar una mejor relación con el público porque no muestras tu sonrisa bien en este caso diría que existe una causa ortodóntica y es que yo llevo aparato este el invisalign es la marca pero el producto debería llamarse de manera con su nombre común no el nombre propio sería alineador de plástico lo llevo en este instante y esa puede ser una pequeña causa ya digo médica para el por qué yo no sonrío bien también es cierto hay una causa biográfica y es que yo siempre he sonreído poco por una causa esta vez estética aunque no es superficial que esto a veces se confunde yo siempre he pensado que la autoimagen sí que presenta reciprocidad para con la personalidad me explico creo que la autoimagen de nosotros en espejos fotografías vídeos sí que nos influencia la personalidad y yo desde muy pequeño percibí que me gustaba más mi imagen desde la seriedad que desde la sonrisa por decirlo claramente yo me veo más guapo serio que sonriendo así que es una segunda opción ya digo la primera es la ortodoncia que digamos que provocaría en mi vergüenza de un complejo por no mostrarla la segunda causa sería mi concepción de la personalidad yo creo que se va construyendo esa personalidad incluyendo la autoimagen por eso una persona cuya sonrisa le favorece tiende a sonreír más digamos que estoy hablando de un conductismo que une la conducta la personalidad y la autoimagen quizás un psicólogo podría hablar de esto mucho mejor pero yo creo que que sí existe y que esto no es superficial al revés es muy profundo las personas encuentran su belleza y la explotan aquella persona que le queda bien sonreír lo hará aquella que le quede bien cierto cierto tipo de gestos lo hará o conductas como el baile o la risa quien tenga quien tenga o sea estoy hablando de cosas que parecen superficiales pero que tu risa sea agradable para los demás y les lleve a una risa subsiguiente eso es decir ese fenómeno casi anatómico y es que tu risa su sonido sea agradable te puede condicionar a ti como individuo a reír más sencillamente por por aprendizaje común tú entiendes que porque te sientes mejor tú concibes el mundo y te percatas de que cuando ejecutas esa risa se genera alegría en tu grupo de amigos y eso te alimenta para seguir riéndote en fin creo que lo estoy explicando de manera espontánea pero comprensible hay conductas espontáneas que provocan efectos en los demás o en nosotros mismos y el individuo aprende de ellas y las aumenta o disminuye bien pues en mi caso fue así yo considero que me favorece más la seriedad que la sonrisa y es por eso que acudo a la seriedad bien pues estas dos posibles respuestas repito la primera por la ortodoncia y la segunda por la conexión entre personalidad y conducta creo que ambas son falsas la tercera respuesta es la correcta yo diría que no sonrío porque mi carisma es tan enorme que si encima sonriese provocaría un seguimiento masivo a mi persona que yo mismo no deseo claro si yo con el talento que presento como youtuber además fuese una persona que sonriese que provocase empatía en el público tendría tal éxito un éxito que que no soy capaz de soportar o sea digamos que mi sonrisa sería más grande que mi corazón esa es la respuesta yo me sentiría anonadado por el seguimiento que que se desprendería de mi sonrisa y sería incapaz de soportar tanto amor así que por no provocar una explosión de carisma es por eso que yo prefiero evitar mi sonrisa aunque es algo de lo que me siento orgulloso mi sonrisa es mágica es muy potente pero por eso mismo debe utilizarse con responsabilidad es por eso que yo prefiero mantenerla oculta para no provocar la no provocar una una popularidad máxima en mi persona un seguimiento un fenómeno fan yo no deseo provocar un fenómeno fan sobre mi persona y es por eso que intento mantener mi carisma al mínimo lo cual es muy difícil pero creo que la ocultación de mi sonrisa es un paso en esa dirección bien pues esta ha sido la entrevista espero que el público la haya apreciado no sé si quieres decir algo más para acabar bien pues gracias a todos espero que hayan disfrutado yo he intentado sacar lo máximo posible pero no he posido no he podido hacer nada mejor no no ha sido posible lo siento no no ha sido posible Gracias por ver el video.